Para los que no la conozcan, ella es la Catrina, una de las más viejitas que tengo A ella la rescate, cuando le iban a morder un perrito, la rescate Ella era el enojón, son los más viejitos que tengo Ella es muy cariñosa, ella no se va, siempre ha andado aquí conmigo Y siempre quiere cariño y cariño y cariño y cariño Es muy linda, es de las más viejitas que tengo Así que pues ella aquí se la pasa conmigo Y el grano de topecitos, que quiere que le haga cariños Y más cariños y mucho cariño Ay Catrina, está hermoso ya mi viejito Mi viejita está hermosa También la chiquita ya la rescate Y les digo, son de los más viejitos que tengo El enojón, tenía un hermanito que se llamaba Curioso Él ya falleció yo creo Ya tiene mucho tiempo que ya no lo veo Y este, y todo pasó con ellos Ay Catrina ¿De qué sigue Catrina? No, no pareció este gatito Muy cariñoso Me encanta como tiene su colita así como del Este, el que sale en los pingüinos de Madagascar Como Lemus Ella quiere cariños Ella quiere cariños Ella sí quiere mucho cariños ¿De verdad? No, 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 no